Lolo Lolo es el arriero más antiguo de Silo, el man que va en el... Claro son los arrieros porque son los que llevan las cargas El viejo Lolo Entonces yo por Silo, antes de la San Buenaventura y no le siga el pañe Todos nos trajeron gorritas no? No No Es un espacio de alistina que otro No, eso hace parte del... No, yo lo sé Esta es el 19 de presentación de los alumnos de la operación no es sábado 18 de enero de 2017 No, yo lo sé 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 Gracias.